Buenas a todos, aquí Riven, de nuevo en Guild Wars Y hoy voy a enseñaros como conseguir todos los puntos de vista estos que hay en Linde de la Divinidad Es un video de parkour, voy a llamar esta serie parkour donde os enseñare tutoriales de como conseguir todos estos puntos de cada zona Como sabéis en todas las zonas de Guild Wars hay un montón de vistas Que son estos puntos rojos del mapa que no hacen más que darte una vista bonita del mapeado Que la verdad es que el mapeado es bastante bonito y darte un poco de experiencia y además sirven para logros y demás cosas Veis que por ejemplo en el Valle de la Reina hay un montonazo de estos, yo solo tengo algunos Hay un montón, no se cuantos exactamente, en Linde de la Divinidad son 6, en total son 266, yo tengo 14 Y los de Linde de la Divinidad, como cuesta decirlo, los tengo todos, así que ahora os voy a enseñaros uno a uno como conseguirlos Algunos de ellos son bastante chunguitos A ver, empezamos aquí en el centro de Linde, veis que es el parque, es muy fácil subir aquí, simplemente son escaleras Bien, pues lo que tenemos que hacer es... a ver, donde estaba la entrada esta Espera, aquí, tenemos que cruzar este puente Que es más fácil por aquí de hecho Subir por aquí Ignorar a los Asuras que nos persiguen Subir aquí Lo siento si está un poco lagueado el juego, es que tengo el búho abierto de fondo porque estoy Haciendo NPC scan, veis que este me sigue, hace lo mismo que yo No tengáis miedo, es bastante fácil subir estas cosas en el Guild Wars, no es como el WoW Y ya está, aquí tenemos el primer punto de vista, le damos F y vemos un vídeo bastante bonito Precioso El siguiente es bastante sencillo y muy 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 evidente, no hay que hacer nada excepto venir de aquí Como podéis ver, estoy en camino bajo, bajo de Melandru, no sé hablar hoy Y eso que no son ni las 3 de la mañana, creo que es la 1 por ahí, no sé El tiempo corre cuando estás jugando un juego Referencias, referencias Está aquí arriba, es muy sencillo acceder a él, simplemente hay que seguir esta serie de escaleras raras Que están en obras que no sé que están construyendo aquí Creo que hubo un derrumbamiento o algo así Muy el estilo Guild Wars Factions En la ciudad Kaineng siempre había un montón de derrumbamientos y zonas así destrozadas Se parece mucho Y bueno, solo es esto, subir las escaleras y aquí tenemos el segundo Sí, la ciudad es bastante bonita Aquí hay otro muy 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 sencillo y evidente, lo veis ahí arriba Estoy en esta zona, camino bajo de Lisa, por la parte izquierda Y hay que hacer, bueno, se puede acceder por dos zonas O bien subiendo todo eso que es un rollo O bien hacer esto Vale, hop Subir por aquí y simplemente saltar a la zona más alta de ese rollo Bueno, a la zona más alta directamente no Hay que saltar aquí primero Veis que hay un saliente Saltáis ahí, recibís un poco de daño Saltáis aquí, que es la zona más alta Subís un poco Cuidado con no caeros ahí de abajo Os subís al maceto este de flores Vale, hop Y ya está Ya estamos aquí al lado del punto de vista Que ya lo está cogiendo alguien Que encima está recibiendo daño porque sí Otro punto de vista bonito Ahora bien, viendo el cuarto punto de ruta Podéis confundiros un poco Porque mirad donde está Está aquí Cogeréis este punto de ruta y pensaréis Bueno, pues está aquí al lado, ¿no? Pues no Tenéis que hacer todo este recorrido Que os voy a enseñar ahora A ver Que me ubique un poco Tenéis que ir en esta dirección Veis que voy al este Hacia el paso este Que no sé cómo se llama Camino bajo de Grenf Tenéis que venir hacia aquí Y coger este ascensor Subís arriba Y estáis en las murallas Cerca de la zona central de la ciudad Pero no tenéis que entrar ahí Tenéis que hacer esto Tenéis que ir por aquí Bajar por esta rampa Pasar por el pasadizo Ir por este tejado tan feo Que ni siquiera tiene Mapping ni nada Texturas feas, puros y duras Como si estuviéramos en el WoW de nuevo Y ahí tenéis el cuarto punto de vista Muy bonito Una taberna rara Ahora bien Los últimos dos que dejo Son los más difíciles En mi opinión Este que voy a coger aquí El quinto Como veis Simplemente he bajado Al punto de ruta de antes Está aquí Pero tuve un poco de problemas Con conseguirlo Porque no entendía muy bien Cómo llegar a él Como podéis ver Es una zona de un cementerio Un mausoleo O algo así Y este punto de vista Está en el tope De uno de estos mausoleos En principio pensé Que hay que subir por aquí Y luego saltar Algún tejado Y saltar de techo en techo Pero no es así Como podéis ver Está ahí Es un edificio Bastante asolado Y yo no veía Ninguna forma de saltar a él No podía ni buguearlo De ninguna manera No podía llegar De ninguna de estas maneras Simplemente saltando Por las paredes Y pensaba En principio Que se podía saltar desde ahí Pero no Solo he recibido un montón de daño Y no pasó nada El caso es que Aquí detrás Aquí tenéis un par de lápidas En las que podéis saltar Y podéis subir fácilmente Muy conveniente ¿Verdad? Subís aquí a este tejado Os tiráis Porque sois mancos Subís otra vez Y os tiráis otra vez No Ahora lo voy a hacer Venga Como dije Tengo el bow renderizando No Tengo el bow Simplemente jugando de fondo Y me va un poco laggeado Os ponéis en este punto Porque si no No llegaréis Y saltáis Veis que por poco No llego Y aquí lo cojo El quinto Que no es tan espectacular Pero bueno Es bonito Y apaciguante Con esos retretes ahí Digo tumbas Y el último Que curiosamente Es el primero que hice Y el más complicado Que me pareció Simplemente Os transportáis Al punto de ruta De feria Bajáis por aquí Para hacerlo más rápidamente Recibís un poco de daño Pero no os la suda Porque somos Necromantes guays Tenemos un montón De mascotas guapas Que nos pueden Curar Y ayudar Y demás Observamos La flora y fauna local Que son ciudadanos Y ciudadanas Ciudadanas más bien Todas Vale ahí hay un tío Por fin Y a ver Estoy yendo un poco En dirección Incorrecta Pero aquí está Desde aquí no se ve Pero el punto de vista Está al fondo De este De este pasadizo Y es bastante complicado Llegar a él Estuvimos un par de personas Aquí Personas que no conozco Pensando ¿Cómo llegar ahí arriba? Al final lo he descubierto yo Está ahí Lo he descubierto yo Me ha costado un poco Y me he caído varias veces Pero se hace así Primero Cogéis la rampa Saltáis así Porque si no No llegáis Subís aquí arriba Y veis ese Pasadizo ahí abajo Saltáis ahí Llegáis hasta el final Atravesando La maleza Los árboles estos No duele Tranquilos Un poco feo Pero no duele Solo duele el alma Cuando lleguéis al final Que ya hay un tipo Que intenta hacer lo mismo Que yo O una tipa No sé Aquí veis columnas ¿Verdad? A ver Tenéis que saltar ahí Pero es bastante difícil Bueno Para aquellos que se han pasado Mario en su tiempo No Pero como yo no me lo he pasado Sí Eso que habéis escuchado De fondo Es el NPC NPC Scan Que me salió del WoW Acabo de conseguir Una de las monturas Más raras del juego A Eonax Pero eso ya lo enseñaré En otro vídeo Y yo mientras tanto Continúo con esto Por suerte Es el último Que tengo que hacer Porque quiero Fardar de esa montura Porque es Súper rara Que tía más alta Tengo detrás Vista Muy bonita la estatua El árbol No tanto Y bueno Espero que os haya gustado Esta pequeña Introducción A esta serie De parkour En Guild Wars 2 En la cual os enseño Como conseguir Los 6 puntos de vista En Linde de la Divinidad Siempre me cuesta Decir ese nombre Aún no estoy acostumbrado A guay Llamarla Oro Primar Nada que va Veis que ya tenemos Los 6 Y os debería dar No logro Pero bastante experiencia Y bueno Simplemente el placer De haber descubierto Esos sitios No sé a cuantos Lugares de estos Descubiertos Te dan el logro No lo he mirado aún Pero en los próximos vídeos Iré cubriendo Los distintos Puntos de vista De distintas zonas Empezando por Valle de la Reina Y yendo a zonas De más nivel cada vez Espero que os haya gustado Como siempre Dadle like favorito Y suscribiros a mi canal Para más cosas como esta O como os pazca Hasta la próxima Hasta la próxima Hasta la próxima ¡Suscríbete!